Hostia, va a ser al agua lo que ha salido ¡Osondo, chales! ¡Osondo! ¡Opa! ¡Ahí hay nivel! ¡Ahí hay nivel, Osondo! ¿Cómo es que justo Galder no va a haber frío? Se ha puesto ahora la camiseta, con el frío, con el frío Bueno, ya le he hecho más que todo